¡Consume Perú! ¡Arriba Perú! ¡No podemos parar! Seguimos con el programa, pero la parte que a nosotros nos encanta, que es la parte que habla de la salud. La salud. De importancia. Por eso quiero contarte que sabía que el acné es una condición dermatológica común, que lo ves en todos los chicos desde la adolescencia, que afecta a un gran número de personas en el Perú, causando dolor, inflamación, cicatrices y cambios en la apariencia de la piel. ¿Quién no ha pasado eso? El molesto acné. Cifras indican que casi el 80% de los peruanos entre los 13 y 25 años sufren de esta condición, causada muchas veces por el estrés. Imagínense, además de las hormonas, los malos alimentos, y una condición también que a veces ya lo tenemos en nuestro sistema. Exactamente. Y es por eso que Clínica de la Luz y el doctor Fermín Silva cuentan con tecnología dermatológica de punta, ya saben, de punta. Y un equipo de médicos con años de experiencia en salud estética que te brindará los resultados que desean en el menor tiempo posible para que le digas bye bye, adiós a las secuelas del acné. Chao, chao, acné. Gracias, Clínica de la Luz. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. Oye, chao, acné. Oye, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la Clínica de la Luz. Soy el doctor Fermín Silva y hoy vamos a hablar, vamos a explicarle cómo se resuelven las secuelas del acné. Tenemos a nuestro paciente de 20 años con esas irregularidades que hoy les vamos a explicar en detalle cómo se tratan estas secuelas. Acompáñenme, por favor. Estamos con el doctor Víctor Bazán. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Por qué en algunas personas pueden quedar secuelas que se mantienen en el tiempo? Sí, doctor. El acné es una enfermedad muy común en la adolescencia. Los problemas de las secuelas del acné ocurren cuando el problema no se trata a tiempo, doctor. O también cuando la persona se manipula las lesiones del acné pudiendo quedar cicatrices o manchas. ¿Cuántos tipos, doctor Bazán, hay de secuelas del acné? Tenemos varios tipos, doctor. Tenemos manchas rojas, manchas oscuras. También tenemos cicatrices atróficas que son parecidos como huequitos. Y tenemos cicatrices hipertróficas que son como cicatrices esqueloides. ¿Cuál es el tratamiento de la complicación más seria del acné? O sea, la cicatriz por el acné. Sí, doctor. Las cicatrices atróficas, el mejor tratamiento es el tratamiento con tecnología láser. Son de dos a tres sesiones y acá en Clínica La Luz tenemos tecnología de alta gama, como es la máquina Láser-Dew Laser, doctor. Que es una máquina híbrida que combina doble tecnología para que el paciente tenga mejores resultados. Todos los viernes consulta gratuita para las personas que tienen acné o secuelas del acné. Con la responsabilidad social que tiene la Clínica La Luz. Ustedes amigos ya lo saben, en Clínica La Luz, tu salud en buenas manos. Se dan cuenta si hay solución y nuestros amigos de Clínica La Luz la tienen. Y atención, que la Clínica La Luz regresa con los viernes de mujeres para consentirte como te mereces. Y si se escuchen bien, Clínica La Luz te da consulta dermatológica totalmente, completamente gratis. ¡Eso! ¡Gratis, chicos! ¡Gratis! ¡Me encanta! Los viernes de mujeres, gratis, ya sabes. Y eso no es todo. ¿Ah, no? No, porque tú sabes que Clínica La Luz además te ofrece otros descuentos, como, escuchen a 50% de descuento en exámenes especiales. ¡No! Pero eso no es todo. ¡Más! ¡Más! Y además, 25% de descuento en tratamientos de belleza, válido solo en la sede de la Avenida Arequipa. Así que, ¡gracias! ¡Clínica La Luz! ¡Consume Perú! ¡Arriba Perú! ¡No podemos parar! ¡Seguimos adelante!